¡Suscríbete al canal! 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 también si esto es medio justo por el humo, vamos a cambiar anillos, válvulas, vamos a centrar válvulas y cambiar sellos de válvulas pero ya que lo abrimos hay que ver si no tiene juego nuestro cigüeñal o nuestra biela más bien entonces del lado el pistón tiene que tener pues juego no importa porque corre sobre la biela pero para arriba y para abajo, la mejor manera es dándole un golpe entonces voy a tener que dar un golpecito y ver si suena, si suena como que el golpe en seco si hay un pequeño ruido es que hay que cambiar o correcer la biela suena normal, pega con los tornillos y eso hace un pequeño ruido pero en realidad no tiene juego el cigüeñal, la biela así es que podemos descartar el cigüeñal y bueno, vamos a cambiar las piezas